¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué es tan difícil abrir esto? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les voy a compartir algunas compritas, unas cuantas, en Sally Beauty Supply. Así que si quieren saber qué es lo que les tengo que enseñar, que me encanta, vamos a comenzar. Y para quienes no sepan qué es Sally Beauty Supply o qué venden ahí, básicamente puedes encontrar productos para todo lo que te puedas imaginar. Productos para el cabello, para el cuidado de la piel, accesorios para el cabello, brochas cosméticas, cosméticos, esmalte, pestañas postizas. Y de verdad tienen una gama bastante, bastante interesante. La verdad es que siempre que voy a Sally me demoro por ahí una hora o a veces un poquito más. Y hace unos cuantos días compré algunas cositas, pero no las he usado. No sé por qué me pasa esto de que primero como que tengo la necesidad de grabar el video y de compartirlo con ustedes. Y después ya me siento tranquila y libre para usar las cosas. Es algo extraño, pero por eso decidí grabar el video para mañana usar estas cositas. Así que vamos a comenzar. Acá tengo una bolsita que es una típica bolsita de plástico. Y quiero comenzar a enseñarles este bronzer. No lo compré con lo que está en la bolsita. Este lo compré como dos días antes de comprar lo que está en la bolsita. Pero vean, me fascina este bronzer. Es el que llevo hoy. Es bastante sutil. Sí, bastante, bastante sutil. Pero creo que lo puedes construir. Se llama Bahama Mama y es de la marca The Balm. Bueno, a ver, esta marca ya tiene, yo creo, como un año o un poco más que se incorporó a Sally Beauty. Y qué bueno porque yo buscaba el Mary Luminizer y nunca lo encontré hasta que llegó a Sally. Pero este bronzer, vean, es en tono, no es muy naranja. De hecho, no tiene nada de naranja. Pero tampoco es demasiado frío. Digamos que es como que un término medio. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que hay en la bolsita. Y por aquí tenemos el típico boletín informativo donde encontramos todas mis ofertas, comisiones, etcétera, productos nuevos que van a ir a la tienda. Hoy sí les voy a dar los precios exactos porque aquí está el ticket. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que estoy sacando aquí, que son... ¡Dios! De hecho, realmente iba solamente por esta brocha. Vean qué belleza de brocha. Es de la marca Face Secret y se llama Glitter Rainbow Contour Brush. Es una brocha que yo la vi en Instagram porque sigo a la tienda por Instagram y me encantó el diseño. Vean, está preciosísimo. Y acá dice que esta brocha es el secreto para definir y esculpir tu cara fácilmente. Ideal para definir tus mejillas. La verdad es que tengo brochas para usarlas con este bronzer, pero yo quería una como que especial para el bronzer. Tengo esta que es del Hoola de Benefit. Siento que se parece mucho a esta, pero esta es como que un poquito durita. Entonces creo y siento que esta puede ser un poco más suave. En realidad, esta la compré para este bronzer y les voy a decir el precio. Esta me costó 209... No, no, no. No. Su precio fue de 199 pesos. Por cierto, vamos a abrirla a ver qué tal. Dios, ¿por qué es tan difícil abrir esto? Ya. Saben ustedes, son como mis mejores amigas a las que les tengo que contar todo lo primero de lo que compro, de lo que me sucede. Y si no lo hago, siento como que algo me falta y como que no puedo usar las cosas. Pero bueno, vean, acá tiene un diseño de un arco iris, súper bonito el empaque. Y aquí está la brocha. Vean qué preciosa es. Tiene, exactamente, tiene glitter aquí. Y vemos el tono desde rosa o fuchsia, rosa y dorado. Y a ver, lo que quería saber, las cerdas son súper suaves. De verdad, son muy, muy suaves. Que yo creo... Uy, 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 ok. Sí, sí puede servir para contornear. Aunque siento que es demasiado suave para contornear. Y mi duda o mi pregunta sería que si al tomar producto no se va por ahí volando. Porque a lo mejor no lo concentra demasiado al ser un poco más suave de lo que pensé. Pero ya la estaré probando. Y en la marca Face Secret tienen una promoción de pagar dos brochas y te llevas tres. Así que yo decidí comprar esta brocha, comprar esta otra y me regalaron esta otra. Así que vamos por partes. Esta costó $44 pesos y es una brocha para difuminar sombra. No sé, pero yo soy como que aficionada a las brochas. Ya tengo varias, muchas podría decir. Pero no sé, las brochas me fascinan. Y esta me gustó porque no es demasiado grande ni demasiado pequeña. Creo que cabe súper, súper bien aquí en la zona donde se dobla nuestro parpadito. Aquí puedes difuminar muy bien o zonas más pequeñas, más precisas, inclusive debajo. Es, dice Blending Brush y costó $44 pesos. Y me regalaron esta otra que también cuesta $44 pesos. Pero yo aproveché la promoción. Y como esta ya tengo una, la uso, de hecho por aquí la tengo entre mis cosas. La uso para aplicar delineador negro, pero ya está manchadita. Así que esta nueva me va a servir perfectamente para aplicar delineador colores o aplicar pigmentos, aplicar glitters en forma de delineador. Y creo que entonces esta ya la voy a destinar para aplicar productos oscuros o delineadores negros. Y esta para productos claros. Pero sí les puedo decir que esta brochita angular delineadora es súper, súper buena. A mí me gusta especialmente esta partecita. Vean, está como doblada, pero te ayuda muy bien como a guiarte para hacer la colita. No sé, me encanta, me encanta esta forma. Y bueno, me la regalaron al comprar las otras dos brochitas. Solo faltan dos cositas y no tengo mucho que enseñarles porque no compré demasiado. Y tengo por aquí esta sombra que es una sombra metálica. Yo nunca la hubiera comprado si no es porque vi en Instagram que ellos pusieron una foto de estas sombras. Y alguien comentó que son muy parecidas, muy, muy parecidas a las de Stila. Que ustedes saben que fueron el boom y siguen siendo el boom en este mundo del maquillaje. A muchas les gustaron las de Stila, pero son carísimas. Yo las iba a comprar, pero siempre estaban agotadas. Así que decidí comprar un tono. Esta se llama Metal Eyes Liquid A Shadow Sombra Metálica Líquida. Y son de la marca In Studio Cosmetics. Esta especialmente es en el tono Old Gold o también oro viejo. Es libre de crueldad animal, también libre de parabenos y es vegano. Entonces, vamos a ver el tono que tal. No la he abierto porque quiero verlo aquí con ustedes. Y vemos que es un tono exactamente oro viejo. Oh, pero vean cómo está. No sé si la cámara... Sí, claro que sí se capta en la cámara. Está muy, muy intensa esta sombra metálica. El olor es un poco extraño. Huele como a resistol. No sé, tiene un olor extraño, pero no es desagradable. Y vamos a ver la consistencia. Es bastante cremosita. Se esparce muy bien. Y vean cómo brilla. Brilla muy bonito. Yo creo que usar esta sombra en todo el párpado móvil o solo en el centro le va a dar un pop al maquillaje. Ya la estaremos usando como todo esto en algún videíto. No les dije el precio de esta sombra metálica líquida. Costó $69 pesos. Y tienen varios tonos. Podría decir como que a ojo de buen cubero unos ocho tonos tal vez. Vi que tienen uno como cobre, bronce, un moradito, un azul me parece, un champagne. Tienen varios, pero ustedes saben que yo soy de comprar una cosita primero, probarla y si me gusta voy por las demás. Y lo último que me emociona demasiado es esta cajita que contiene una sombra de ojos, pero es una sombra de ojos en glitter. ¿Ok? Ahorita se las voy a mostrar. Esta es de la marca Bodyography y se llama Glitter Pigment. Así es el nombre. Esta especialmente es en el tono 6776 Sparkler. Y tiene en la tapita, acá vemos como que otra tapita pequeña, como que prensa el producto y acá está el producto en sí. No sé si lo puedan ver, pero es un tono digamos como entre rosa y oro. Este producto lo podemos encontrar como en, no sé, 5, 6 o 7 tonos diferentes en la tienda donde yo fui solamente tenían como 4 tonos. Yo iba por otro que es como un rose gold, pero no lo tenían, entonces me incliné por este que también está muy bonito. Esta sombra costó 209 pesos, no es nada accesible y la verdad yo nunca la hubiera comprado si no es que vi en un video, porque yo también veo chicas que se maquillan en YouTube. Y yo vi que esa chica usó otro tono, pero de esta misma marca, de esta misma línea, en sus párpados y se veía preciosísima. Ok, se siente súper cremosita, la verdad es que solamente di una pasada súper ligera. Ok, lo voy a poner en esta parte y podemos ver que el tono es rosa con un poquito de dorado. Sí se ve que predomina por ahí lo rosita, lo dorado, es un término medio. No sé por cuál decidirme, pero la verdad es que las dos me gustaron mucho y ya las estaremos usando en algún videíto. Pues estas fueron mis súper mega compras en Sally, sé que fueron poquitas, pero deseo que la info les haya gustado, les haya servido por ahí. Ya me siento libre, ya no tengo carga en mi conciencia, ya puedo usar tranquilamente estos productos porque ya se los enseñé primero. Si te gustó este video déjame tu like y también no olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo sobre estos productitos, sobre qué te gustaría saber más, qué es lo que más te gustó de aquí o qué quisieras que usara en algún próximo video de maquillaje. Esto ha sido todo por el video de hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video. Bye, bye. Chau.